Que lindo es cantarle al señor Dice este canto así Los que con lágrimas Con regocijo Así es, vamos hermanos Eso es Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo Segarán Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas Crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices Volverán Andando irán Llorando irán Pero felices Volverán Aleluya Aleluya Cristo vive mi hermano Amoremos Música Traendo al hombro Sus camillas Y en la garganta Y en la garganta Una canción No se perdieron Las semillas Más Segurices Volverán Volverán ¡Qué bueno! Gracias a Dios.